Y aquí en la Ciudad de México también hay preparativos para celebrar el Año Nuevo. Como le informábamos, Rubén Blades actuará en el Ángel de la Independencia. Se va a poner bueno el bailongo. Por este motivo, desde anoche trabajadores del gobierno de la ciudad cerraron los carriles centrales del Paseo de la Reforma desde la Glorieta de la Huehueten hasta el Ángel para realizar así los montajes correspondientes de este evento. Las autoridades capitalinas estiman que poco más de 100 mil personas asistan a estos festejos. Si ustedes son de los que van a ir, que ya tienen todo listo, ya saben, abríguense bien, no hay que llevar ningún objeto de vidrio, paraguas, nada que pueda poner en riesgo la integridad de todos los participantes de esta fiesta de fin de año.